bueno amigos les traigo otro vídeo parte 2 la continuación de la tormenta que vamos a estar experimentando aquí en en ohio y la verdad pues es en todo en el todo país como podrán ver ahorita es puro hielo y 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 estamos viendo ahorita ya nevó está cayendo un poquito de hielo y 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 así es amigos vamos a vamos a dar una caminadita les voy a enseñar de cómo se está poniendo pues el hielo ya ya la lo que es la lo que es la lluvia ya nos dejó ya pasó y y y y y y y Ahorita pues va a estar puro hielo. Es como es agua-nieve que está cayendo ahorita. Y vamos a dar una caminadita. Porque la verdad no está nada de frío. No hace frío. Ahorita la verdad está... Porque ni guantes traigo. Está bonito. Como verán amigos, miren. Hay nieve arriba, pero... Bueno, está muy resbalosa. Vamos a dar una caminadita. Nada más para enseñarles lo que es... Cómo está pasando aquí la lluvia. Ojalá mi lente no se enfoque. Vamos para acá, a ver si no me caigo. Vamos a cruzar las rías. Las vías del tren están medias resbalositas. Este amigo es el tren que les decía en otros videos que he hecho. Estas vías del tren, aquí no pasa el tren. O más bien a dejar los vagones aquí un rato y luego los recogen. La verdad está... Muy bonito esto. Mientras no tengo lo que manejar. Ahorita está temprano. Son las nueve y media de la mañana. Jueves. Y este... Vamos a dar un recorrido ahí al parque. A lo que es el río. A ver cómo está el río ahorita. Así que... Sígueme amigos. Ya vamos llegando a lo que es el... El puente. Esto ya lo he sacado en otros videos. Porque como les digo amigos, es pues el área donde... Por donde yo vivo. Nada más quiero enseñarles el río. Un río que está aquí para ver cómo está ahorita con... Con eso de la lluvia, de la tormenta. Los árboles amigos, vean. Está un poquito de aire. Si pueden ver. Como se puede ver. Y está medio peligroso porque... Vean ese cómo se mueve. O sea, sí está haciendo bastantesito aire. Y otra cosa amigos, que... Ahorita con el agua de nieve que está cayendo... Empiezan a pesar los árboles. Y con ese peso, pues las ramas se pueden quebrar. Como verán, sí está haciendo algo de... De viento. No se vaya a caer una rama encima. Pero sí está medio peligroso andar... Caminando entre los árboles. Porque sí se pueden... De repente se pueden desprender las hojas. Entonces es que no voy a ir a caminar por allá. Porque uno nunca sabe. Un árbol se puede caer y pues... Mejor. Nada más les enseño por lo que es el puente. Aquí arribita. Nada más quiero ver el río. Cómo se ve. Miren amigos. Como ha estado lloviendo. Ayer llovió todo el día. Pues el río ya subió de... Ya subió a... En el verano se pone, se baja... Y se seca el río. Pero vean ahorita cómo está. Ahorita sí ya subió tantito el agua. Ya cuando sube demasiado sí sube lo suficiente. Tengo ganas de ir por allá y enseñárselo. En el caminito que está por allá. Más de cerca. Entonces vamos para allá. Ok amigos. No sé si vaya a poder bajar. Porque está bien resbaloso. Pero lo voy a tratar. Que todo sea por el video. Cuando vayas bajando así. Tienes que llevar los pies cruzados. Cruzados así, no así. Porque así te vas y así no. Miren. Despacito, despacito. Vean cómo traigo mis pies. Si alcanzan a ver. Pero ya vamos bajando. Aquí ya hay piedras. Ya. Jamás agarre. Miren las calles cómo están. Están frizaditas. Nosotros vamos a ir para. Vamos a ir por acá. Ok amigos. Nada más les quiero enseñar el río. Más de cerca. Más por aquí. Pues con cuidado. Porque sí está resbalosito. Está resbaloso este hielo. Y miren amigos. Aquí está el río. Ahorita ya creció más. Como verán amigos. Les digo el río. Crece. Como ahorita ha llovido. Ya creció un poquito el río. Se corre para allá. Pues la verdad amigos. No está muy feo. Como decían que iba a estar. Es depende del área. Donde uno vive. Yo vivo en Franklin. Franklin. Franklin County se llama. Y hay otras partes de aquí. De. Bajayo. Que pues la nieve. Está. Está alta. Y está lloviendo. Y está nevando. Aquí en esta área. Como les digo. Ya la nieve. La. La lluvia ya pasó. Ahorita es agua nieve. Más al rato. Vamos a. Ya va a empezar la nieve. Se va a quitar esta lluvia. Esta agua nieve. Y ya va a caer la nieve. Entonces. Quería hacer la continuación. Del video. Del vlog. Que hice. Ayer. Que todavía. Pues. Era pura lluvia. Quería enseñarles un poquito. De. Cómo. Está pasando aquí. La tormenta. Que en muchos estados ya. También ya la. La están este. Sintiendo. Y como verán. No hay nieve. No. No ha caído mucha nieve. Ahorita está tranquilo todavía. Frío. La verdad no está. No hace frío. Uno puede caminar. Tampoco mucho. Una larga distancia. Pero sí. Lo suficiente para. Si uno tiene que caminar. Vamos a subir por aquí. Está medio resbaloso. Pero como les digo. Hay que. Agarrarse de algo. Poner los pies. Wow. Para que no se resbale uno. Porque ahorita. Si está resbaloso. Bueno amigos. Voy a caminar. Para atrás. Y ahorita les enseño. Ya más. Llegando para allá. No sé si se pueden ver. Miren. Miren las. Como tienen hielo. Los árboles. Entonces vamos a caminar. De regreso. Y nos vemos más para allá. Miren amigos. Esto es lo que les decía. Que. Con el hielo. Que se está. Poniendo en estos árboles. Con muchos de esos árboles. Están secos. De repente. El peso. Les gana. Y. Pues se pueden caer. Entonces. Si está peligroso. Estos de los árboles. Y así es amigos. Bueno. Nomás los quería llevar. A un recorrido. Lo que es. De aquí. Que caminamos. Al parque. Nada más. Para que vean. Miren. La verdad. No se van a resbalar. Del hielo. Se van a resbalar. De la cáscara de plátano. Mira. Está freizada. Vamos a ir a dar una vuelta. Caminar. Se debe de que. Haga tantito ejercicio. Pero así es amigos. Y pues. Seguimos aquí. Manitoreando la lluvia. Ahorita es pura agua nieve. Y ahora. Ahorita es que. Se va a venir. Lo que es la nieve. Vamos a echar un poquito de nieve. Porque la verdad. Para que no se haga hielo. Y se frise. Todo aquí. Hay con eso ahorita. Lo que es. Aquí. Gracias por ver el video.